¿Sabes decir esto en inglés? Frases con by en inglés. Por error. Por casualidad. Por naturaleza. Por accidente. De corazón. Por sí mismo. Por cierto. Por lo general. De ninguna manera. Por no means. Por fuerza. Por fuerza. Si quieres aprender más, te dejo un link en nuestra biografía. Y hasta la próxima.